Está con nosotros Rafael Ramos para una muy bonita sección que yo disfruto mucho cada que nos toca hacer con Rafael Ramos, sobre todo cuando está enterado de algo y nos lo cuenta. No sé si sepas algo nuevo que nos quieras contar, Rafa. Te cuento si quieres de la Copa Intercontinental de 2025, pero déjame conseguir un poco más de datos con respecto a los invitados por cada una de las confederaciones. Ok, este 2020 estás más tibio de lo normal, pero está bien, apenas es febrero, está bien, Rafa, está bien, no pasa nada, no pasa nada. ¡Dame tu palabra! A ver, venga pues. Rafa Ramos, Rafa Puente, John Sutcliffe, denme su palabra. Arranco contigo, Rafael Ramos. ¿América mantendrá o no mantendrá el invicto en lo que resta de la temporada regular? No, no lo mantendrá por la calidad de rivales que todavía le esperan, porque todavía hay dos partidos, con esas que yo no llamo clásicos, pero podemos llamar rivalidades extremas, como son los de Pumas y Cruz Azul, que Cruz Azul tendrá un nuevo entrenador. Espero que sí llegue un técnico y no Hugo. Me imagino que también en el caso de Pumas se va sentando poco a poco. No, definitivamente no. Dio un buen paso cuando finalmente se hizo luz en el cerebro del Tano Ortiz y al tipo que le había costado como cuatro puntos y muchos soponcios como 93 por partido, como Néstor Araujo, pues decidió mandarlo a la banja. Pero ojo, Tano, ojo, pero ya estamos metiéndonos en otra situación. Aquí vámonos con esa puntualidad. El hecho de que el Tano Ortiz decida hacer a un lado Araujo, recuerda que Araujo es de los hombres de Bragarni y Bragarni que está tomando mucho poder. ¿Cuántos años hace que les vengo mencionando el tema Bragarni? Y hoy todo mundo lo está descubriendo. Hoy todo mundo sabe que es el malo de la película. Es el tipo que se ha apoderado de conciencias, de escritorios, de bancos, de bancas y de vestuarios en el fútbol mexicano. Si no, al rato que me preguntes de Cruz Azul, te digo. ¿Heredó lo de Carlos Hurtado? No lo heredó, se lo arrebató. Así. La arrebató. John, ¿mantendrá o mantendrá América el invicto? No, no creo que mantenga el invicto. Yo lo veo muy difícil. Estoy de acuerdo con Rafa. Vienen partidos importantes. Defensivamente América creo que tiene que afianzarse. Yo no creo que mantenga el invicto, la verdad. ¿Rafa Puente? No. No hay manera. No, lo veo francamente muy difícil. Y no necesariamente con uno de los equipos que perfectamente bien, dice el Togallo, que tienen el potencial que tienen. Hay que verlos con mucho respeto y le ha falta enfrentarlos. Pero puede haber otro equipo. El fútbol mexicano, en el fútbol mexicano no dejan de aparecer sorpresas. No creo que América mantenga el invicto. Perfecto. Vamos a la que sigue. Rafael Ramos. Hugo Sánchez. ¿Es o no es candidato ideal para Cruz Azul? Y de paso me explicas la falta de respeto que hiciste hace un ratito diciendo lo de que técnico y no Hugo y demás, etc. Cangrejo, diría Hugo. Bueno, a ver, y no es porque me tenga bloqueado en sus redes sociales. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que a Hugo le podemos respetar su imagen de pentapichich y su bicampeonato, pero hoy está desactualizado. Hoy está desfasado totalmente Hugo Sánchez como para hacerse cargo de una crisis como la de Cruz Azul. Encima, recordemos algo, los dos personajes que están en inteligencia deportiva, que son Dávalos y Ortega, son personajes de Bragarnic. Por eso estaba tan cerca la presencia de Chepo de la Torre y por eso está tan vigente todavía lo de Mohamed. ¿Qué va a hacer con Cruz Azul después Bragarnic? Lo que hizo con Mohamed en Argentina de meterle 10 jugadores en un mismo receso a un equipo. Hugo, puntualmente, me parece que en este momento, a menos que lleve un par de muy buenos asesores, un par de muy buenos secretarios técnicos para empezar, o auxiliares técnicos, eso sería lo mejor que le podía pasar. Hugo, la verdad es que lo único que sabe del fútbol mexicano es lo que ve por televisión, pero está desactualizado totalmente de muchos escenarios del fútbol mexicano. Y lo de Bragarnic, te lo digo en serio, si Hugo llega y no concilia con Bragarnic, ¿qué le pasó al Potro? Simplemente no ponía carrera y alito, ¿y qué fue lo que hicieron? Le hicieron el boicot y lo reventaron en el vestidor. Así están las situaciones en Cruz Azul. Bragarnic hoy es el dueño de varios equipos y uno de ellos ya pasó a ser la máquina, desde los escritorios hasta los vestuarios. Bueno, no es, dice Rafa Ramos. Rafa Puente, ¿eso no es, Hugo, ideal para Cruz Azul? Tiene algunos aspectos que pueden ser considerados como ideal. Que uno es, la imagen que representa a Hugo sobre la gran cantidad, la mayoría de los jugadores en México. La experiencia que tiene, no sé hasta qué punto el manejo de grupo. ¿Cuál? Pero sí tiene, permíteme, Rafa, lo respaldan un par de títulos, pero coincido, coincido con Rafa en que sí tiene que llegar acompañado hoy en día de un cuerpo técnico importante. Alguien que esté mucho más empapado, que a pesar de todo el historial que tiene Hugo, el tema de la preparación física, la metodología, el ejercicio, todo ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Y si no estás al día, pues sí estás en una gran desventaja. Entonces, ¿tú dices no es? ¿Tu respuesta es no es? Me parece que no por eso, porque al no contar con ese cuerpo técnico que esté actualizado y que sea un soporte muy importante para él, es difícil. Fíjate que ayer en la noche pensaba que es, y en el transcurso de ahorita que estamos al aire de algunos mensajes que he recibido, a mí me dicen que el que está muy, pero muy cerca de Cruz Azul, me lo acaban de mencionar hace unos minutos, es el Tuca Ferretti, que el Tuca es el que está muy cercano, que no es oficial, pero que el Tuca se siente muy cerca de Cruz Azul. Ahora sí que como reportero les paso la información que me va llegando, entonces en base a eso te diría que no es, porque a mí me dicen que el Tuca Ferretti... No, 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 pero para ti, John, una cosa es quién está más cerca, lo que tengo, para ti, eso no es el ideal para Cruz Azul. Yo creo que es, porque mediáticamente ahorita a Cruz Azul, Hugo le caería muy bien, creo que toda la mala prensa que tiene Cruz Azul, que no deja de ser un mal negocio. ¿Pero futbolísticamente? Sí, no, pero a ver, no deja de ser un negocio, Rafa, entiendo que le ayuden, como en su momento le ayudó Mario Carrillo, a armar un cuerpo eficiente que trabaje con él. Ahorita a Cruz Azul, las cámaras de televisión, las conferencias de prensa, las entrevistas, mediáticamente, con el despapalle, por no decir otra cosa que es Cruz Azul, ahorita a Hugo le hace falta Cruz Azul, y a Cruz Azul le hace falta Hugo. Muy de acuerdo con John. Esa es la parte que yo creo que están evaluando. Si traemos a Hugo, ¿qué dicen nuestros patrocinadores? Se va todo para arriba, John, se va todo para arriba, es así, como dice Rafa, traes un buen auxiliar, traes un buen preparador físico, y Hugo es referente, Hugo es un ejército, para mí es, lo que voy escuchando es que no será y que está más cerca de nunca, pero obviamente que sería un francazo. Es así, Rafael, a ver, Rafael Ramos, él dijo que iba a triunfar en Europa, se fue a Europa y triunfó en el Real Madrid, dijo que iba a ser campeón con Pumas por dos veces, campeón de Pumas, dijo que iba a dirigir a la selección y dirigió a la selección, ahí acabó John, dijo que iba a dirigir a España, y dirigió a España, ¿por qué te carcome tanto la envidia? El tipo es un exitoso, el tipo es exitoso, reconozcándolo. Yo veo las cosas como business, si Cruz Azul firma a Hugo Sánchez, te firmo, que van a vender un número de abonados que no han vendido en mucho tiempo, porque hay papás que van a decir, mi hijo te voy a llevar a ver el más grande que ha estado en la historia, y aunque sea el goleador del Real Madrid y no necesariamente el técnico, esto es un negocio, a Cruz Azul le conviene a Hugo Sánchez mediáticamente, porque si hay algo que no tiene ahorita a Cruz Azul es credibilidad. Quieren deshacerse de él ustedes. Pero creo que va a ser Tuca, pero creo que va a ser Tuca por lo que me están diciendo. Lo que pasa es que ustedes quieren deshacerse de él. No, hombre. A ver, a ver, es decir, dice el tocayo muy puntualmente, la imagen, la historia, oye, todo lo que fue Hugo es maravilloso en el museo, todo lo que fue Hugo está maravilloso en el salón de la infamia de Jesús Martín. Y los dos títulos de Pumas no le das el beneficio de la duda. Todo eso es maravilloso, pero hoy, no, no, por eso te estoy, pero ¿quiénes tenía de auxiliares técnicos? Tenía a tipos que en verdad sabían. Bueno, puede amar un equipo, se ganó el derecho a amar el equipo que quiera por ahí, convence a amar y se lo lleva otra vez. Dime cuántos jugadores mexicanos hay en Cruz Azul que pueda magnificar su impacto, Hugo, con un discurso. Y dime cuáles de ellos todavía van a deslumbrar.